Yo soy Sebastián Navarro, soy socio fundador, director comercial de Mezcal Reptilia. Mira, te platico un poquito la historia. La idea con Reptilia, nosotros al ver que el mezcal estaba agarrando un poco de fuerza nuevamente, y digo nuevamente porque es una bebida muy antigua, decidimos sacar un mezcal que la gente se animara a tomarlo, que no le tuviera miedo, porque el mezcal tiene un poco de fama de que es una bebida fuerte. Puede serlo, el mezcal puede ir de 36 hasta 50 grados, Reptilia está a 40 grados, que es una agradación muy amigable para empezar a tomar mezcal. Esa es otra cosa que nosotros queríamos lograr. Tenemos una presentación de Reptilia con gusano, y la idea de este mezcal con gusano fue romper con ese mito, de que el mezcal con gusano es puro show, por decirlo de una manera. La realidad es que el mezcal con gusano es una manera distinta de preparar mezcal, conlleva un proceso bastante extenso, que es limpiar los gusanos, darles su trata, dejarlos abocando el mezcal, al menos nosotros lo hacemos por dos meses, y nos da un mezcal auténticamente excepcional con gusano. Entonces la idea es que la gente lo conozca de esa manera. Mira, te platico, el proceso artesanal, ahora por norma oficial mexicana, debe ser así. La cocción debe ser en en hornos cónicos de tierra, tu molienda con una taona de piedra, normalmente movida por un caballito, fermentación natural en tinas de madera, y una destilación en alambique de cobre, en nuestro caso es doble destilación. Eso nos da un mezcal artesanal. Mira, la familia con la que nosotros comenzamos a trabajar es una familia de Santiago Matatlán, es un poblado a unos 45 minutos de la capital. Ellos llevan tres generaciones produciendo mezcal, ahorita la cabeza de la familia es un gran amigo Gonzalo, y la idea de Reptilia también es ayudar a estas familias y comunidades, que son verdaderamente unos maestros en hacer mezcal, no por nada los llamamos maestros mezcaleros, y de esta manera mientras Reptilia vaya creciendo, el apoyo también para ellos siempre va a ir creciendo. Me gustaría lograr dos cosas específicas. Número uno, que cuando la gente se atreva a tomar un mezcal derecho, que por excelencia es la manera de tomar mezcal, no le tenga miedo, que lo disfrute, y que incluso si le llegan a ofrecer un segundo diga, ¡órale, baja! Y también esto es personal, que las señoritas y las damas se atrevan a tomar un mezcalito. Si tomarlo derecho sigue siendo un poco agresivo, la mejor recomendación es con frutos naturales. En este caso, en este cóctel tenemos, por supuesto, mezcal Reptilia, Jamaica, fresa, miel de agave, y albahaca. Es todo, todo natural, y nos da un cóctel de verdad espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.